A todo criminal le llega su día. No hay lugar en el mundo donde los delincuentes se puedan esconder, que queden notificados todos los delincuentes y criminales. En un gran trabajo de nuestra Policía Nacional, extraordinario seguimiento de más de un año por varios países, un esfuerzo de inteligencia sustancial, tomando riesgos que sólo quedarán en las páginas de la historia por el heroísmo de nuestros policías, de su inteligencia, del empleo de todas sus capacidades. Hoy podemos decir que se da una buena noticia al país. Este delincuente, alias Marquitos Figueroa, fue capturado en la ciudad de Boavista, en Brasil, muy cerca de la frontera de ese país con Venezuela. Agradecemos la colaboración de las autoridades de Brasil y, por supuesto, reconocemos la presencia de nuestros policías allá en ese lugar, en el terreno, realizando la captura. Creo que esto demuestra el compromiso que tienen nuestras fuerzas militares y de policía, en este caso nuestra Policía Nacional, que hace trabajos extraordinarios, que persigue delincuentes como este. Este delincuente tenía cinco órdenes de captura, por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, fabricación de estupefacientes, entre otras cosas. Tenía más de 100 investigaciones adelantadas por la Fiscalía, por homicidios cometidos en el país. Y, por supuesto, que el país recientemente conocía de sus amenazas y de su violencia frente a distintas personas, tanto de La Guajira como personalidades de otras regiones. En buena hora se ha dado entonces este gran golpe, un golpe importante y que, reitero, muestra, muestra que no hay delincuente que se pueda esconder, que a todo delincuente le llega su hora y que no importa dónde se encuentren, en qué lugar del mundo, nuestras fuerzas militares, nuestra policía, nuestras autoridades pueden llegarle a esos delincuentes.